¡Aopa pareja! Soy Asier, de ganadería y carnicería Baserri de Bermeo, y estamos hoy aquí en la finca Catiochu, que está en el corazón de Urdeibay. Tenemos una ganadería de limusinas de 90 vacas, y quiero enseñaros hoy una parte hoy, para que veáis cómo viven y cómo se crían los terneros. Te lo digo siempre que vamos a ver ganaderías, las vacas me parecen un animal espectacular. La vaca limusín se identifica por las ojeras que tiene, por el morro blanco, por el color que tiene, por el pelo así rizado. Son animales que tienen un hueso muy fino, un lomo alto bien recto, una grupa bien ancha, largas de cadera. Son animales rentables y buenos porque ponen carne en todo su volumen. Y para el ganadero es una raza que, dentro de lo que nosotros hemos visto, es de lo mejor que nos ha funcionado, porque es una vaca que pare muy bien, es una vaca que es muy rústica y se adecua a cualquier terreno, da igual donde esté, y no nos da ningún problema. Bueno, nosotros venimos de, o sea, tenemos una carnicería en Bermeo, que se llama carnicería Baserri, y servimos ahí los productos que sacamos aquí en la ganadería, pero bueno, también somos ganaderos y productores que es importante resaltar hoy en día, ¿no? Pues lo que cuesta un filete llegue a la carnicería, que parece que es una cosa que entras ahí, lo ves y es fácil, pero bueno, tiene igual más de un año de trabajo. Y aparte de que cuidamos los animales, cuidamos el entorno, porque ya veis cómo están las fincas de limpias, entonces para que luego la gente pueda venir también a darse un paseo y a disfrutar de este sitio, también es trabajo nuestro, que estamos encima con el ganado y después de que pase el ganado limpiamos con los tractores, y dentro del kilómetro cero que es tan famoso, es importante por eso, porque, pues oye, un animal que nace en Bermeo, se cría en Bermeo y se consume en Bermeo, pues bueno, al final estás garantizando un poco a la gente el producto que tienes y la calidad que aseguras. Bueno chicos, ya habéis visto el trabajo que hay detrás de cada filete que pedís al carnicero, o sea, que os animo a que consumáis producto Label y aquí estamos para cuando queráis.